Las críticas a la reforma tributaria siguen, para la oposición simplemente no son suficientes los 1.200 millones de dólares que podría recaudar para financiar la educación. Es una suma que además decrecirá en el tiempo y por otro lado el proyecto mantiene la desigualdad en el país. Son las ideas que expuso este sábado el senador PPD Guido Girardi. Esa reforma tributaria no alcanza a financiar ni un 20% del costo real de la reforma educacional. Disminuye el pago de impuestos a las grandes riquezas y mantiene el gravamen sobre los más pobres. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto por 65 votos a favor, 35 en contra y 18 abstenciones. Una aprobación que no estuvo exenta de polémicas luego de que algunos parlamentarios del PPD la apoyaran y otros abstuvieran. A mí me parece que los parlamentarios tienen que votar de acuerdo a sus convicciones profundas. Hay dos escenarios. Aprobar la idea de legislar, que fue lo que plantearon algunos en la Cámara de Diputados, e intentar modificar el proyecto, porque es difícil. Y la otra opción que es valia y es la que a mí a lo mejor me parece más razonable, es votar contra la idea de legislar y que al país le quede claro que aquí no hay un intento verdadero, genuino ni verdadero de este gobierno de generar más igualdad. Ahora el proyecto será analizado en la Comisión de Hacienda del Senado, donde se anuncia un arduo debate. Nosotros vamos a dar una pelea dura para tener una reforma tributaria que sea la que requieren los chilenos, y yo espero que nosotros en el Senado podamos ponernos de acuerdo colectivamente todos los senadores de oposición para adoptar una decisión en conjunto, y eso la vamos a adoptar muy probablemente el día martes. Es una iniciativa que reviste suma urgencia para el gobierno, ya que debería ser aprobada antes de la discusión del presupuesto de la Nación, programada para el próximo 30 de septiembre, Omar Leiton, CNN Chile.